¡Bienvenido! Y esto se me dedico al compositor de ETA, que es el mío Joan Sebastián, que ya se está recuperando. Hoy hay un guisaje de una vez de ti, hoy ya me cansé de que te quiero, como a mí, nada más. Hoy hay un guisaje de una vez de un corazón, hoy ya comprendí si no lo hago, pero yo sé. Voy a perdir todos los infiados, voy a conseguir que sientas a todos, cuando no me hagas a ti. Y ya comprendí si no lo hago, yo soy un guisaje de un corazón, hoy ya se está recuperando. Y ya comprendí si no lo hago, pero yo me cansé de que te quiero, como a mí, nada más. Y ya comprendí si no lo hago, como a mí, nada más. Yo también y ya comprendí si no lo hago aquí. Voy a perdir todos los infiados, como a mí, nada más que yo te quiero. Y ya comprendí si no lo hago, pero yo soy un guisaje de un corazón. Las envidias, y será bendición, y esta cama de los aparte, será bendición, y también de los aparte. Las envidias, y será bendición, y esta cama de los aparte, será bendición, y esta cama de los aparte, será bendición, y esta cama de los aparte. Las envidias, y será bendición, y esta cama de los aparte, será bendición, y esta cama de los aparte. Las envidias, y será bendición, y esta cama de los aparte.